Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Yo soy Víctor. En esta ocasión les quiero presentar el nuevo prototipo de cajón que estaremos trabajando para los próximos y futuros eventos. No sé si se acuerdan que les decía que compré unas nuevas bocinas y que aparte tenía por ahí otras, ahí guardadas. Pues bueno, llegó el día, llegó la hora. Aquí les voy a enseñar cómo suena, cómo más o menos se va a ver porque pues todavía no está terminado este prototipo. Y bueno, pues yo contento, yo contento de que vamos a hacer que el sonido vampiro crezca al doble de su tamaño. Vamos a iniciar con este video. Sale, 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 pues este es el nuevo cajón, mis amigos, que vamos a estar trabajando para los futuros eventos. Por supuesto, para eventos grandes que requieren de calibre pesado, de muchísimo, muchísimo poder. Miren, no más. Ahora sí que para componentes elegí dos bocinas crack de 15 pulgadas. El modelo pues ya lo tenía yo. Este modelo lo utilicé hace muchos, muchos años. Y dije, bueno, pues si no me conviene venderlas porque sería como malbaratarlas, pues mejor me las quedo y hacemos algo bueno con ellas. Entonces, lo que se hizo después fue comprar más unidades. Y en total, entre lo que tenía más lo que se compró, pues vamos a tener cuatro cajones como este, así igualitos. Son dos conos de 15 y su respectivo driver. Tiene un difusor acá de agudo. Entonces, la lógica será que irán dos medios por lado. Aquí va no más uno, pero pondríamos otro arriba. Entonces serían dos por lado. Uno, dos, por ahí tres y cuatro. Y tendríamos acá un total de ocho graves. Estos que tengo aquí, pues tienen bocina RCF. Los que me conocen de hace tiempo en el canal, pues perfectamente lo sabrán. Estos cajones, pues ya fueron rojos. Hoy son negros. Y bueno, pues vamos a echarle su pintadita a esto. Hay que lijarlos, hay que dejarlos bonitos. Y evidentemente, pues también quedarán en color negro. Le vamos a desaparecer, por supuesto, su logotipo para que no vean qué es. Y pues bueno, pues ahora sí que por la parte de arriba estaremos complementando lo que es el driver con balas. El corte de esto va de 12 kHz en adelante. Estamos hablando de que no más es muy, 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 muy agudo. Y pues aquí estamos trabajando de 12 kHz para 3,5 o 4 kHz por ahí. Y estas de medio están reproduciendo de 4 kHz a 110 kHz. Entonces, pues esos son los cortes de frecuencia que le asigné a esto. Pues ya también invertí en cables, todo, porque ya voy a hacer montajes en estéreo. Acá hay unos, hay 1, 2, 3, 4 cables, porque pues el sistema es de 4 vías, grave, medio, agudo y bala. Y acá hay más cables. Todos estos cables son nuevecitos, yo los armé. Compré lo que es el conector, compré el cable. Y pues ahora sí que yo los hice. Parece broma, pero no más de puros cables entre estos y estos. Estamos hablando de casi 5 mil pesos, no más de cables, lo que se hizo de inversión. Y bueno, pues habrá que sumarle el esfuerzo de comprar las bocinas que no tenía. El cajón, el difusor y el driver, porque yo manejaba otro driver, un driver más sencillito. Y dije, bueno, si queremos potencia, vamos a meterle algo, algo choncho, algo grande. Y pues ahora sí que así queda. Ahorita lo que es este sistema, lo estuve escuchando aquí, en este lugar, que viene siendo una cochera. De que será unos 5 por 3 y medio, por ahí. Lo estuve escuchando y pues ahora sí que a muy buena fidelidad. Poniendo unos mamones de que suenen bien, sin forzarse las bocinas, sin que se distorsione, sin que se cuadratice, sin nada feo, hablando de audio. Yo creo que este audio sí nos da para unas 150, 200 personas. Ahora sí que suena mejor esa nueva caja que los Concert que originalmente teníamos, que estábamos trabajando. Y bueno, cómo no, los Concert esos tenían un driver de una pulgada. Acá no, acá el driver es más choncho. Pues ya lleva dos bocinas en vez de una, por supuesto. Acá ya lo estamos reforzando con doble bala. Entonces ya les digo que el cambio pues es ahí para bien. Entre comillas, porque pues se volvió un poco más grande. Siento que aquí el equipo, bueno, con el color se me ve por ahí medio retro. No está mal, no está mal, pero para eventos fresas igual me van a decir, oye, qué onda. Pero bueno, para ellos tendremos el equipo amplificado. A ellos les vamos a poner ahora sí que el Melo que por ahí tenemos. Para eventos así, chonchos, chonchos, que son fuera de la ciudad. Vamos a estar poniendo este. Que la verdad no le pide nada al Melo en cuanto a calidad. A lo mejor en estética, pues sí, se va a ver un poco la diferencia. Pero bueno, que las necesidades son diferentes entre un lugar y otro. Pues ahora sí que acá en la ciudad siempre son servicios chicos, elegantes. Y en las afueras de la ciudad, pues siempre tendremos servicios grandes, montañas de bocinas. Y ahora sí que rimbumbantes. En fin, al final del día yo estoy súper, súper mega contento con mi nuevo sistema de audio. Yo sé que no es lo más tecnológico, pero me saca del apuro. Y créanme que ahora sí que lo que uno hace con esfuerzo es lo que uno realmente valora el día de mañana. Y este sistema de audio yo lo valoro y lo quiero muchísimo. Gente que no tiene nada que hacer y que le gusta criticar, porfa, no me critiquen el audio. Se siente gacho. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen más. Yo sé que habrá otros que les gusta criticar y que ni siquiera tienen esto. A mí no me interesa. Dejen ser felices a otros con lo que tienen de acuerdo a sus posibilidades. Estas son mis posibilidades. A mí qué más me gustaría tener conmigo un elipsis, sistema de audio nuevo de, no sé, 300, 500 mil pesos. Por supuesto que me encantaría tenerlo. Pero pues ahora sí que todo es de poco en poco. Todo tiene su momento. Por ahí dirían los tiempos de Dios son perfectos. Hay que disfrutar y ser felices y agradecidos con lo que hoy tenemos. Porque pues mañana no se sabe. Podemos todavía tener algo mucho mejor. O podemos estar en una peor posición si es que no valoramos lo que hoy en día tenemos. Bueno, para probar lo que es este sistema de audio tengo una serie de canciones que me envían aquí los amigos. Josuelo, Sonido Sar, Paulina Magaña, Jesús Salguero, DJ Feni y Emanuel de la Cruz. Todas estas canciones que me envían las voy a estar probando acá con el sistema de audio. Y bueno, también voy a agregar algunas otras. Ahora sí que para que lo escuchemos juntos. Y vamos a darle caña. Vamos a reventar ese sistema de audio. Y veamos juntos cómo suena. Así que vamos en partes y en orden. Vamos con la primera canción que nos envían. Esta pues la envía Josuelo desde Oaxaca. La canción se llama Selectro On, Sunday Morning. Y pues vamos a ver cómo se escucha en este sistema. Por supuesto a las canciones que estaremos poniendo ahorita. Para que pues ustedes calen el prototipo de nuevo sistema de audio para medios y agudos. A estas canciones les estaremos mochando. Les estaremos ahí cortando, alterando el tono. Quien sabe cuánta maravilla ahí modificaremos. A propósito de que pues el copyright, el derecho de autor no detecte que estamos utilizando ahí la rola. Hace unos días les dije envíenme sus rolas para hacer lo que es aquí el soundcheck en casa. Para probar lo que es este equipo. Y bueno lamentablemente todos me enviaron música con copyright. Entonces por esa razón vamos a alterarle el tono y vamos a cortar la canción así en pedacitos. Ustedes no la van a escuchar completa por supuesto. Porque queremos evitarnos por ahí un strike. Queremos evitarnos un regaño de papá YouTube. Porque sí que ya les digo. Él es muy 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 exigente con esto de no utilices contenido de nadie más. Sabiendo esto y antes de arrancarnos con la siguiente canción. Quiero enseñarles cómo tengo aquí lo que es la cabina. Para que sepan cuál es el proceso detrás de este audio. De este lado tengo lo que es mi controlador de DJ. Pues con este es con el que ando trabajando en los eventos, en las fiestas. Llevo con el que será dos o tres meses. Y pues ahora sí que antes tenía otros. Y seguramente que tendré otros en el futuro. Pero por ahorita esto es con lo que andamos. El software para trabajar pues es el de siempre. Es el famosísimo Virtual DJ. A mí me gusta muchísimo. Acá de este lado pues tengo mi libretita. Son ustedes los que me mandaron canciones. Y bueno para que no se me vaya a olvidar ninguno. Pues ahí los tengo anotados. De este lado tengo lo que es mi mezcladora digital. Es una china que no se encuentra acá en México. O difícilmente la encontrarían. Y esta mezcladora ofrece salidas de crossover. Si nos vamos a la parte de acá atrás. Vamos a poder observar que tiene aquí muchas salidas. Y es que podemos cortar crossover. Y podemos aplicar ahí efectos y delays. Y todo lo que requiere un sistema de audio. Pues acá la mezcladora va a procesar. Acá de este lado conectado tengo lo que es el medio. Aquí lo procesa, lo corta. Y pues acá sacamos hacia lo que es el amplificador. De este lado tengo lo que es la salida de la bala. Acá lo que es el grave. Y aquí el driver. Yo lo sé, lo sé perfectamente. No tengo ningún orden aquí. Ahorita no es relevante el orden. Así que no me regañen. Ni se pongan ahí fieras. Pues estos filtros o estas señales ya filtradas. Ya cortadas. Pues van a lo que es este amplificador de cuatro canales. Es uno de la marca Cleversound. Y pues nuevamente vemos las conexiones. Solo que aquí, aquí sí hay orden. Grave, medio, agudo, bala. Y estos cables son los que van hacia las bocinas. Grave, medio, agudo y bala. Ahora sí, vemos cómo se va hacia allá. Les voy a mostrar la parte frontal del amplificador para que lo watchen. Para que lo vean. A este ya le hicimos review. Resulta que es un amplificador con mucha, mucha potencia. Y pues a mí me gustó porque hasta resultó ser estable. Lo hemos trabajado a baja energía. Y no ha dado problemas. Yo sé que a muchos no les agrada esta marca. A mí me da lo mismo. Ahora sí que para mis necesidades. Acá en la ciudad. Pues se ajusta súper, súper padre. Entonces acá tenemos los canales. Independientes, por supuesto. Y acá están graves, medios, agudos. Y lo que es la bala. Todo ahí saliendo. La tarjeta de sonido. Pues está ligada a un software que se llama Smart. El software pues lo tengo aquí. Y este me da un análisis del sistema de audio. Y a partir de aquí. Pues puedo jugar con el ecualizador. Que también trae lo que es la mezcladora. Entonces yo puedo subir o bajar ciertas frecuencias. Que consideren necesario ahí moverle. Este micrófono es el que capta el sonido del sistema de audio. Y es mi oído. Es lo que me dice Vic. Súbele, bájale, muévele. Y pues ahora sí que a grosso modo pues esta es mi cabina. Y ahora sí. Ahora sí les presento el tema número dos. Esto se llama Hotel California. Me lo hace llegar su unido SAR. Todo lo que es la familia Saavedra Rico. Vamos a escuchar como suena Hotel California en nuestro sistema de audio. Hotel California. Agras de mi lugar. Mañana vienes por mí. Un beso me ha mandado. Por el aire hacia mí. Bienvenidos a Hotel California. Agras de mi lugar. La siguiente canción nos la envía Paulina Magaña Ella le manda un saludo a Mónica ¿A qué? Y el tema que nos envía se llama La Playa Remix de Marco Rodríguez Y pues ahora sí que le vamos a dar play desde Spotify Así nos envía lo que es La Liga ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! La siguiente canción se llama La Luna Nos la envía Jesús Salguero Él es conocido como DJ Travieso ¡Vamos a escucharla! A continuación DJ Feni es quien nos envía música Él nos envía dos canciones Una de ellas se llama Bésame Mucho Y la segunda canción se llama Los Micrófonos Vamos a escucharlas Desde que nos conocimos Desde que estamos juntos Para grabar lo que son estos videos estoy ocupando este micrófono El micrófono es uno básico de la marca Rode Es el más económico de los Rode que existe Pues ahora sí que es el de siempre Pues ahora sí que es el de siempre Con este he grabado Apple y March He grabado muchos de mis eventos He grabado sonido fantasma Etcétera, etcétera, etcétera De sonidos Entonces pues ahora sí que Pues siempre ha sido el mismo micrófono Pero pues ojo que no es un micrófono Así que digas ¡Ay guau! Es uno caro, uno muy bueno Hay micrófonos para YouTube como este Que vale unos 6.000, 10.000 pesos más o menos Este que tengo aquí vale apenas 1.500 pesos Entonces para que se den una idea De que no estoy utilizando micrófonos caros A lo mejor por eso dicen que se oye bien O quizá a lo mejor por eso dicen que se oye fatal Estamos utilizando el micrófono que yo creo cualquiera Que graba videos podría comprar Podría tener así fácilmente Y bueno, pues ahora sí que en ese entendido Seguimos escuchando lo que son las siguientes canciones Continuamos con la de DJ Feni Ahora sigue lo que es la de los micrófonos Espero que de todo corazón YouTube sea piadoso con nosotros Y no nos vaya a bloquear el canal pues por andar subiendo acá tanta y tanta canción Bueno, seguramente ya me las arreglaré en edición No dejando la canción completa Pues para que no nos penalicen O sea, sí tener por ahí una multa Pero no penalizados Estos videos los hago por meritito gusto En realidad nunca me ha importado ahí Pero soy consciente de que no me gustaría quedarme sin canal Muchas veces me la he jugado Y esta es una de esas ocasiones Así que me ayudaría muchísimo si tú le das a like Si te suscribes Porque me la ando, me la ando jugando No hay otros YouTubers que hagan esto Que ando haciendo yo Así que gracias a todos los que valoran mi trabajo Como YouTuber, como DJ O como sonidero Porque pues a veces se malborota Y también quiero ser sonidero La siguiente canción nos la envía Emanuel de la Cruz DJ Ares DJ Ares Y vamos a escuchar su canción Y ya para terminar mis amigos Voy a poner una rola que a mí me gusta mucho Para lo que es pruebas de sonido Es mi favorita Es la que ya conozco Que sé cómo tiene que sonar Es mi punto de referencia Vaya, tú me la pones en un sistema de audio Y ya sé qué hacerle Así, así se los pongo Así de mucho la conozco Me gusta, me gusta muchísimo Y bueno Se las voy a compartir Los que son seguidores del canal Los que me siguen Ven mis videos frecuentemente Saben que es un himno En el sonido vampiro Así que Vamos a ponerla Vamos a escucharla Y vamos a ver cómo suena el sistema de audio En mis noches más oscuras De amor y de dolor Yo quisiera estar contigo En mis noches más oscuras Hasta ahí El tema de las noches oscuras De Grupo Oyea Un tema que a mí me gusta mucho Pero qué olvidado soy Qué olvidadizo Ahora que me acuerdo Tengo una rola Que me envió el famosísimo Tigre sonidero En compañía de lo que es Este micrófono Para el Tigre sonidero Allá en California Le mandamos un Gracias Gracias enorme Un abrazo fuerte Eres de los únicos Que apoya Sí Muchísimo Pero chingón Chingón Lo que es el canal de YouTube Nos envías cosas Este Y bueno Ahora tenemos tu tema Y con tu tema Vamos a probar Lo que es este sistema de audio Pero esta vez Lo voy a subir a todo Vamos a Vamos a partir madres acá Vamos a subirle Para esta canción Que nos envía El famosísimo Tigre sonidero Allá en California Pero tú No llegaste a la cena Si una vez te mandaste Una carta marcada De un beso Y me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa Con esto hacemos el soundcheck De este nuevo sistema de audio Recuerden amigos Este es el prototipo Todavía le falta Mucha talacha Entre ello Pintarlo Decorarlo Hacerlo chulo Hacerlo guapo Presentable Para los eventos Mi nombre es Víctor Moncada Sonido Vampiro Nos vemos En el siguiente video Yo Amén